Buenas tardes, ¿qué pasó? Buenas tardes mi gente, ya venimos llegando, vengo parodiando porque mi guitarrita ya está sonando, aquí vengo alegre, aquí vengo cantando y con mi guitarra venimos parodiando, que está comenzando, faranduleando porque está iniciando, faranduleando, oiga le cantamos un saludo muy sincero a los que están en su casa y a todos los cumpleañeros, hoy le hacemos parodiar un saludo muy sincero a los que están en la hechosa y a todos los cumpleañeros ¿Pero decís algo? Los cumpleañeros, felicidades No es que el turrialbeño no dice nada El turrialbeño, que habla el turrialbeño Y nos va a llamar Y el que en este momento va a servirse el cafecito Y el que en este momento va a servirse el cafecito Y estaba viendo noticias en este día de semana ¿Y qué? Diciendo Oscar López que el INAMO es el instituto de las lesbianas ¿Cómo así? Y lo dijo así, y no lo dijo a diario, lo dijo Oscar López con ese vocabulario Y lo dijo así, y lo dijo en el plenario, y lo dijo así, con ese vocabulario Oigan, lo dijo en la asamblea, lo dijo en la asamblea, y hasta le asustó Cuando salió con eso y el vocabulario que lo usó Dijo que se atenía a las consecuencias de la vida Pero ella lo dijo, y la mesa está servida Pero ella lo dijo, y la mesa está servida Y toda la gente se quedó asustada Escucha esas palabras de un diputado Y ahora sí, lo que te ha pasado Lo que dijo ahí ese diputado ¿Cómo podría decir que se borró la base? Ese es el diputado del partido El Paz Y ahora qué le digo, va a perder credibilidad